Weas acabamos de llegar a... ¿Dónde llegamos? A Utah. Amá. Weas, este es nuestro cuarto por las fin de semana. ¿Estás jugando a la ley? A ver. Este, vinimos a Utah nomás a hacer las pentejas. ¿Estás trabajando aquí ahora? Champú del bueno. Ya los hemos venido a este hotel. Los vemos quedó en cielo. ¡Puedo que estén grabando! Bye. Salgan a todos. Este... Stop. ¿Quién? ¿Quién? Yo voy a la puerta porque yo no quiero chistes más. ¿Qué quieres? No, ¿qué nos metan? Todos es conveniente, like we never seen the world before. ¡Ay, a mí me está más bonito! ¡Es el mismo uno, bro! ¡No, no, es un hotel, es un hotel! ¡Es el mismo, güey! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! Porque el día de hoy se va a quedar allá. ¿Estás contento? ¡No quiero chistes! Ok, no me decírenme en mi cama. ¡Bú, tú! ¡Ya lo he puesto en la cámara! ¡Va a ponerlo en YouTube! ¡Esto es desgustante! Ya vamos para el desayuno gratis Deja de cosas, a tragar Estoy muy cansada, estoy bien cansada Maneje todas las horas Los hicimos de Washington Hasta Utah Hasta Utah son Son 12 horas 11 Pero pues te voy a buscar para 3 veces Echar gas, ya ya Pero eso es lo que te digo Callate Dos veces estás a la derecha Venimos a comer Al Puerto Vallarta, dice mi primo que está bien Bueno, que es el mejor de todo Utah Que venden mariscos A ver si no nos empachamos a la verga Mira estos cabrones Que ponen un buen baño Yo me había encargado Una vallatita, era como una quesabirria Me encargue a esa cabrones A la diabla Y me va a decir ¿Qué te encargaste vuelta? No sé cómo se llama Pero carro, güey Un cóctel De camarón Un cóctel de camarón Y Jaycee le ordenó una quesadilla Y a mi otro manichuque le ordené eso O enchiladas Y luego a mi manichuque le ordené eso Porque ya no quiere Y mi hermano agarró ¿Qué agarró todo o qué? Un Ay no sé Y luego mi primo agarró Un burrito Y eso es Voy a irme trajeron aquí Un lugar donde yo no quiero estar Me trajeron en engaños Sin engaños Este tequila Los dieron ahí En la fiesta de lengua Y por eso Pongo bien pinches pedos Déjate de cosas Yo no sé Pero estaba hella dulce Y we got fucked De todos Aquí tienen De todos Mira este Mira sabroso Marquitos Mira esta Se mira buena ¿Verdad? Esta Ya viene preparada No, que nomás le echas El tequila No, ahí está No, nomás le echas En hielo Mira güey Ya llamamos el don Julio Pero ¿Cuál es la diferencia Entre estos dos? Este es Aquí el don Julio blanco Y aquí el don Julio 70 Es el más claro Que tiene don Julio Pero fíjate Cuesta lo mismo Que el del patrón Está más ovejitas Sí Manda a pedir ese Sí, mándalo Ese es un pecado La verdad Mijitas Eso no es de Dios De verdad Tienen que ir a misa Este es mi licuado Porque me dice mi doctor Que me tengo que tomar En ayunas Las dos hermanas Pelo descolorido Llegamos allá De desayunar Este Mi mamá está quedando con chicos En otro cuarto Para que yo me aliste Y esta cosa Así que tengo un poquito de tiempo Me hice un café Y como me terminé La pastilla de tiroides Me tengo que esperar una hora Pero me traje esto Aunque Mi hermano Me echó mentiras Porque Yo pensé que esto era carne Como carne Y no parece Como sausage Como Ay no sé Sé lo que no está bueno Pero me traje unos huevitos Voy a esperar hasta las 10 y media Para que pueda comer Son unos huevitos Que tienen queso Y eso Y me traje una frutita Porque yo soy una Barbie Hablo bien ronca Hablo bien ronca Hablo bien ronca Que no me ha comido Todas Este Dijeme me baño Amiguitas Y luego Yo se lo que te digo Ando acomodando Es aquí Lo que se van a poner Ahora El cosa Los minichuquis Deja de cosas Ya no sé Como se llaman Me traen vuelta loca Este Los voy a bañar Pero primero me arregla Yo porque no 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 Deja de cosas Porque primero Yo antes de decir eso Yo arreglaba los minichuquis primero Y al último ya no me daba tiempo Y ya no me arreglaba yo Ahora lo que hago Es de que Me meto a bañar Hago mis cosas Me pinto lo que sea Y me putiza Y después los baña Y va a doblar Porque ellos pues no se las duran Y ellos no sé Todo eso Este Les agarré pancitos Picas Allá Aquí también Pinche perro frío Y ya se me enfermó uno Este Este si le traje ropa Deja A estos nuestros Los compré Estos casi siempre que Salemos así y les compro Estoy bien pendeja Yo la neta Pues tengo el puto Altar del cochinero Pero que les iba a decir Este color no me gusta Pero ya no había Les iba a agarrar jeans Va a traer los matching todos Allí en la carter Les iba a traer jeans Con su Con su playerita Pero dije Una van a estar todos incómodos Dos Este Como se llama Baten todo Entonces como que no Al menos que vayamos a una fiesta Lo que sea Pues entonces si Pero ahorita nos vamos a andar vagando Por la ciudad De Manhattan Y la mía está aquí Muchos piensan Que yo uso las mismas pinches mayas Tengo como 10 Déjate de cosas Aquí tengo las otras Miren Igualitas Son de las marisis Miren Para que vean Que yo se agarro hasta De marisis Porque mi legging Tiene que ser No tiene que ser transparentes Como las de la Ross Y brillante Tiene que ser De Como así como de la tela Gruesa Que no se vea como You know Las nalgas Y todo el calzón Aunque yo no su calzón Pero en el sol Se ve todo así Pero como se llama así Me voy a poner Fajita Y me voy a poner esta Déjate de cosas Ay no mijitos Ando de las carreras Déjate de cosas Ando grabando Para contenido Para TikTok Y ando grabando Contenido para ustedes Y Ay no mijitos No puedo No puedo Ay para Snapchat Cállate los 5 Déjate de cosas Y a ver Y a ver como me salen Las cejas Porque La chinita Me dejó esta más delgada Me la tuve que hacer Un poquito más gruesa Pero Ay no mijitas Es lo que me choca Que me deje Mis cejas Mal No es este De Maybelline ¿Por qué? Porque es lo que te digo Código Mandé a este A mi primo Y a mi hermano Que mandara Que lavaran la troca Y la aspiraran Porque estaba Uy del asco Saben que cuando uno viaja Ay no Cargo unos cargos Del asco Que galletas Que las Cobijas Que Con este corrector Tienen que trabajar rápido Mijitos Porque se le seca Y se las hace bien feo Dejate de cosas Mis pestañas Dejate de cosas Yo mojo la esponjita Por si no sabían Tienen que mojarla Y nomás dan así Toquecitos Toquecitos Uy Acá enseñando a maquillar Ay por favor Y le ponen el powder Encima Pero ahorita El que voy a estar usando Es este De One size Transdúcelo Si lo quieren agarrar Vayan y cómprenlo En tiktok shop Ahí le voy a dejar el video Este mañana el domingo Los vamos a la madrugada Porque se puso el camino Bien feo Cállate no Y ahorita ya los vamos a regresar Déjate de cosas Ya venimos bien En avanzadas Pero ya los vamos a regresar No, no, no Yo dije No santo Dios Yo estaba rezando Para nuestros Siete ave marías Ahí no Porque no No, no Cállate 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 Güeyes Ya íbamos aquí Otra vez A comer A mi tía A mi primo A mi tío A mi tía A mi mamá A mis hermanos De todas las rosalinas Mientras que llega La comida Güeyes Ya llegaron mis A mi moletitas Con esas tazas Y todo A mi tía Pidió uno de esos A mi mamá Pidió unos chocados ¿Dónde voy a meter esto? Yo no le moché Ya estaba así Ay mi tía Quédale moché No le moché Chau Chau Un amigo Se metió a la mafia Porque pobre ya No quiso ser Ahora tiene dinero De sobra Por costales Le pagaron el miedo No quiso ser 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 Vamos a festejar La musiquita en vivo Los cuerpitos en el vivo Y el rey está Pa' estafar Un tracer pa' zumbar Peñal, tu arena y mar Gozando de la vida Donde se va a terminar Respeto, humildad Discreto y seriedad Son cosas muy sencillas Me dan éxito en la vida Dinerito pa' gastar Que con poca edad Pa' que les cuento más Pone pa' mi familia Y el rudy pa' los demás Vamos a tomar De cachucha elegante Pues son pura rara La mitad de colección Bueno, ya salimos de aquí De, este, las movies Ya salimos de aquí De Puerto Vallarta La dueña dijo Que me seguía Y todo eso Y yo dije ¿Y por qué no me vas a dar Las cosas gratis Y yo no te pongo asignando Y yo, yo No le dije eso por sí Dijo que Thank you so much Y que todo eso Ay, ya me meo Y andamos bien peditas Con don Julio Y don César Y yo ¿Y con quién? Patrón El patrón Cantarito Ya me cago Pero sí Súper buena la comida Ahí ¿Qué más? Ay, está bien frío Pero se va a pegar ahorita El pinche frío ¿Dónde está la pinche? Troca Ya me meo Y mi primo Que todavía no le pego Mi primo Que todavía no le pego Que hasta Volta me va a pasar Por las micheladas Que si quiero Maxi o más No, hombre Y tengo que pasar Por chupones Porque el minichuque Anda llorando por el chupón Mi mamá se quedó Encargado Ustedes saben que yo Cargo la bicicleta En todos lados No me voy a sentar Al frente Y fuck ¿Puedo qué? Ay Ay, está bien frío Perras Corre Ay Súbete Ay Ay, ay Está frío Perra Nunca debí Darte las flores Y mañana Salimos temprano A las 5 de la mañana Bueno, a las 7 y media Para que agáramos el desayuno Ando soledad Porque esto fue el baño Pero ando un poco sexy Ay, no me ven Les gusta que fue Agarrar las micheladas Otro chupones Mira, mi hermano Ya trae esto ¿Qué fue el baño? Ya traía esto Mi hermano No Cállate Es que Ya no Esto Solamente Andale Son estos Estos Son estos De él Así De estos Si no, no los quiere Tienen que ser estos Dime Dice mamá Te sales Ya te sales ¿Dónde está marquitos? Es que Qué buen mar es esta Oye Esto yo no estoy en mi casa Estás weird ¿Por qué no estoy en mi casa? Márcale Ay, marquito ¿Dónde están las bebidas? No Dijo que iba a dar micheladas Y las bebidas ¿Por qué no tengo un nombre? Ya valen No verga todos ¿Y nido? Ay, marquitos Marcos Cállate, mendijo Voy a después Ya los vamos Ya dejé limpio Miren Ya llevamos todo eso Este, miren Dejé limpio Porque yo trabajé Debe ser No sé qué Yo trabajé así Ya les he contado Que me no me gusta dejar los cuartos bien sucios Miren Ya nomás ellas llegan Limpian las camas Y los baños Bien bonito y todo Porque así tienen que dejar No, que sé por qué No, no, porque Ay, nosotros pagamos Es eso de verde ¿Qué es eso? Vámonos ¡Abrale! ¿Quién este? Y los zapatos Y ya están abajo Vámonos Corre Corre Ay, 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 ay Pámonos, pámonos Pámonos, pámonos Como aparece mecánica Mecánica Guacamaya Jajaja 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 Más amotu ¿Qué? Pues voy abriendo Y se van Se van haciendo Todo, mira ¿Me hiciste el ojo? No, mira Lo iba haciendo así Miren Las mochilas Que me compra Bella Bella Lucil ¿Cómo? Bella Placaro Yo no sé qué chingar Miren Bella Natural Codio Miren Bella Natural Codio Miren Estas vallas Bella Natural Estas son las mochilas ¿Dónde van a echarlas? Ahí los vemos No nos despedimos Jajaja 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 Ni dejaban dormir ¿Verdad Marquitos? Jajaja Ay, mucho amor De mamadas Jajaja No dejaban dormir Yo pensé Me fue a mi cuarto Y traigo el piojo ¿Verdad? Mi security Jajaja Mi security Ya ni quiera Porque tú tienes El patazo Yo voy a sacar mi permiso Muchas gracias Me lo dan En 45 dólares Y nomás son 4 horas Que tengo que ir Vámonos, güeyes Vámonos De rumbo A Washington Aquí pues es igual Porque hace nieve Y allá Bueno, ya está más calentito Que ahorita Que aquí Que ya hay nieve Las miró ya en la casa O las miró En otro viaje Jajaja